Bueno, vemos aquí a Raquel, también esta plataforma tan bonita, aquí esperando que empiece pues el concierto. Y bueno, pues ella ya sabemos que es la firma más importante aquí en Marbella, que es Gómez y Molina, en Puerto Banús, en el Corte Inglés. Y que, bueno, tiene novedades que contarnos. Así que ahora nos lo cuenta en esta entrevista, Raquel. Te veo guapísima. Así que no te pregunto cómo está. Buenas tardes. Buenas tardes, guapísima. Con mucho calor. Aquí hace mucho calor, pero estamos encantadas. ¿Te gusta a ti, Tony? ¿Vene? A mí me parece que esta iniciativa hay que aplaudirla y está agradecido como marbellí de que se hagan cosas como esta para ayudar a la ciudad y para que nosotros los marbellíes disfrutemos de la cultura y de la música, que es muy necesario. La verdad que yo desde personalmente y desde empresaria estoy agradecidísima que hayan montado eso y ver a las estrellas que están trayendo es un placer. ¿Qué te parece Tony Vene? ¿Te gustan sus canciones? ¿Cuál es tu preferida? Yo tengo unas ganas de verlo porque es un icono de la música que no tiene una oportunidad por la generacional, que no conoce mucho su música, sabe que es un clásico, pero tengo unas ganas de verlo en directo tipo Broadway y tengo unas ganas mortales. Te agradece cómo ha quedado todo montado aquí en el Auditorio de Marbella, lo que era y lo que es ahora, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Es increíble, ya te digo, aplaudo a la organización de Starlight, a Sandra sobre todo, el agradecimiento y tanto nos ha gustado desde Gómez y Molina que este sábado vamos a hacer una fiesta para nuestros clientes y para nuestros amigos. De aquí os invito a todos a venir desde las 11 de la noche a las 1 de la mañana, Gómez y Molina tendrá una exhibición y un pase de modelo y estáis todos invitados a venir a tomaros una copa de bienvenida y que vais un pase de modelo maravilloso. De con los zapatos de Carmen Estefe, las joyas de Gómez y Molina y los vestidos de Carola Toca, vamos a hacer algo muy muy bonito. Sí, eso sí que es una notición, vamos, además de poder disfrutar de los conciertos, también vamos a poder disfrutar de esos desfiles tan exquisitos que hace siempre Gómez y Molina, porque todo lo que hacéis lo hacéis con, de verdad, con mucha elegancia, como es vuestra firma, como lo habéis hecho siempre, toda tu familia, así que de verdad, felicidades. Gracias, y sobre todo lo hacemos con mucho cariño y además hay que aprovechar este entorno que es maravilloso y hay que invitar a todo el mundo que venga. Pues nada, nos vemos aquí el sábado, tenemos una cita. Hasta el sábado. Gracias.